El observatorio espacial James Webb lo ha hecho otra vez. A medida que pasa el tiempo y va descubriendo cada vez más sobre nuestro espacio, resulta fascinante cómo consigue redefinir prácticamente todo lo que creíamos saber del espacio o desafiar cualquier cálculo realizado por los científicos. Constantemente se dan a conocer nuevos e impactantes descubrimientos, a medida que se acerca la fecha de su cumpleaños de lanzamiento. Recientemente, el James Webb ha detectado un objeto que es 100 veces más grande que la Vía Láctea. ¿Cómo ha conseguido lograr descubrir semejante estructura? ¿Y qué significa esto para la humanidad? Acompáñanos a explorar un poco más sobre esto. La cantidad de estructuras que han sido descubiertas ocupan un amplio abanico de características. Tras publicar sus primeras fotografías, el pasado 11 de julio del 2022, la fascinación que generaron dejó en evidencia que apenas empezamos a conocer a nuestro espacio exterior. Esto da pie, por supuesto, a que hubiese sido mera cuestión de tiempo encontrar un objeto muchísimo más grande que nuestra propia galaxia. El espacio parece estar repleto de estas comparaciones. Después de todo, en nuestra galaxia contamos con un planeta más grande que muchos soles, Júpiter. Al igual que hay lunas de un tamaño similar a la Tierra. Volviendo al tema y a la protagonista de hoy, hablemos sobre la extraña galaxia de Alcioneo. Esta es una radiogalaxia, un tipo de galaxia muy luminosa en frecuencia de radio. Estas frecuencias de radio abarcan un espectro particularmente amplio, con longitudes de onda que van desde 100 MHz a 100 GHz. Aunque el telescopio espacial James Webb aún no haya estudiado a profundidad a esta imponente galaxia, se espera que pronto ayude a aclarar los misterios que la misma oculta. Entre tanto, volviendo a la protagonista de hoy, Alcioneo está ubicada a 3.5 billones de años luz a nuestra galaxia. De acuerdo con lo manifestado por varios científicos, esta galaxia es una de las cosas más extrañas jamás encontradas en nuestro universo. El inicio de su historia es complicado de por sí. Esta masiva e imponente galaxia fue descubierta por accidente, en lo que ha sido catalogado como un gran golpe de suerte. Estimaciones realizadas por científicos indican que esta galaxia se ubicaría como la mayor estructura galáctica conocida de todo nuestro universo. Para comprender esto un poco mejor, es necesario acotar que, prácticamente por regla general, las radiogalaxias poseen en su centro a un agujero negro supermasivo. El mismo, a medida que va atrapando materia en su interior, dos chorros de radio son expulsados a sus lados opuestos del núcleo de la galaxia misma. Este proceso termina generando a una gran cantidad de partículas sueltas en el espacio, partículas que terminan formando parte en creación de nuevas estrellas y planetas. Dicho de manera simple, la galaxia es un ecosistema en sí misma, donde se repite y respeta un ciclo de constante creación y destrucción. En su momento, Alcioneo fue descubierta por un grupo de científicos que hacían uso del arreglo de telescopios de baja frecuencia, o LOFAR, según sus siglas en inglés. Este es un conjunto de telescopios de frecuencia variable que se extienden a lo largo de Europa. Aunque se tuvo durante algo de tiempo la sospecha de la existencia de Alcioneo, confirmar su presencia había probado ser mucho más desafiante de lo que se esperaba, especialmente dado que sus columnas eran débiles. Sin embargo, años de observación permitieron facilitar su descubrimiento, una vez que los científicos se dedicaron a procesar toda la información que tenían sobre la galaxia, logrando descubrir nuevos e interesantes patrones que finalmente constituyeron las piezas finales para encontrar a Alcioneo. Esta metodología es relativamente popular, siendo utilizada en diversas ocasiones para probar o desmentir la existencia de otras galaxias. El caso de Alcioneo es particularmente interesante y curioso, en buena medida por su tamaño en sí. Este factor ha generado muchas dudas con el tiempo, considerando que todavía no hay una explicación fiable que explique cómo logró alcanzar su tamaño. A lo largo del video, hemos mencionado que esta galaxia es considerablemente más grande que la Vía Láctea, nuestra galaxia, pero ¿qué tan masiva es realmente? Es necesario comprender que las galaxias, así como los planetas y estrellas, se miden desde un punto de vista, el de la Tierra. La única manera de estimar el tamaño de una galaxia, es observando imágenes astronómicas captadas por un observatorio espacial desde este punto de vista. Con base a varios valores referenciales, se logró medir con precisión la envergadura de Alcioneo, cual se ubica en los 16 millones de años luz. Aunque solo este número parece sorprendente, resulta que el tamaño de esta galaxia es equivalente a 100 veces la longitud de la Vía Láctea. Acá hay que tomarnos un momento y sopesar nuestros conocimientos, especialmente sobre este tipo de galaxias tan particular. A la fecha se conocen la existencia de aproximadamente 1.000 radiogalaxias, de las cuales únicamente 10 de ellas cuentan con más de 10 millones de años luz. Con su tamaño y al estar ubicada a 3.5 billones de años luz, si esta galaxia fuese visible, a simple vista, ocuparía el mismo tamaño que nuestra Luna en la bóveda celeste. El descubrimiento de Alcioneo es de gran importancia científica, brindando información vital sobre algunos filamentos de nuestra red cósmica, que aún hoy son difíciles de caracterizar. Al hablar sobre la red cósmica, se habla básicamente sobre los bloques de construcción del universo, compuesta principalmente por filamentos interconectados y materia oscura enlazada con gases sobre los que, eventualmente, se construirán galaxias. El ejemplo más claro y relevante de estos filamentos sería la gran muralla Hércules-Corona Boreal, cual mide unos 10 billones de años luz, albergando miles de millones de galaxias. Por otro lado, al hablar sobre los vacíos, es necesario mencionar al Keenan Barber & Cowie, popularmente referido como KBC. Su diámetro se estima que ronda los 2 billones de años luz y nuestra galaxia está contenida en esta región. De igual manera que la Vía Láctea, Alcioneo se encuentra en su propio firmamento. Sus columnas experimentan una especie de viento en contra, mientras que se desplaza por el medio. El cambio sutil afecta tanto su trayectoria, como la forma en la que sus columnas se mueven, cuales parecen ejecutar algo semejante a una danza bastante lenta. Sobre su tamaño, muchas especulaciones se han realizado. Algunos científicos teorizan que su impresionante tamaño, que parece desafiar a la física misma, es debido a que esta galaxia nació de un agujero negro. Aunque esta es una posibilidad que parecía viable, se aprobó incorrecta. Una curiosidad que podría estar ligada con el inicio de esta galaxia es que en toda su extensión no se han encontrado ninguna luna. Es importante remarcar que las lunas son astros bastante comunes a lo largo de nuestro universo, por lo que la falta en su totalidad de lunas en una galaxia entera podría suponer o brindar pistas sobre su origen. Teorías explican que la falta de lunas no se debe a que no existan, sino a lo difícil que ha demostrado ser explorar esta galaxia. Se espera que con el paso de los próximos años, o incluso meses, el James Webb sea capaz de brindar la información necesaria para ir esclareciendo los misterios que se ocultan en esta galaxia. Además, astrónomos han señalado que esta galaxia se encuentra en constante expansión. Como consecuencia, Alcioneo es una región con una densidad inferior a la media, en la que se encuentra. Científicos que forman parte del grupo que encontró Alcioneo comentaron que, más allá de la geometría, Alcioneo y su anfitrión son sospechosamente ordinarios. La densidad total de luminosidad de baja frecuencia, la masa estelar y la masa del agujero negro supermasivo son más bajas que las de las radiogalaxias gigantes mediales, aunque similares a ellas. ¿Solamente será el tiempo quien dictará el destino o lo que seamos capaces de descubrir sobre esta galaxia? ¿Cuál podría esconder en su imponente tamaño? Algunas respuestas que nos permitan conocer un poco más cómo funciona nuestro universo y los ciclos por los que atraviesa él mismo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros próximos estrenos, mientras descubrimos algunos de los secretos que se ocultan en la vasta soledad del espacio. Por hoy, esto ha sido todo. Si te ha gustado el video dale like y esperamos saber de ti en la casilla de comentarios. Hasta pronto.